Puedo decirlo porque sé quién soy. Y él, que no quiere hablar, es Matías López Ayese. Y puede decirlo porque sabe quién es. Abriendo con la pájara pinta de María Elena Walsh. Seguimos. Con María Elena Walsh y con la cigarra. Y ahora, nuestro queridísimo Víctor Heredia. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra. Este corazón que bate su parche en sol y tinieblas. Para continuar caminando al sol por estos desiertos. Para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía. Razón de vivir mi vida. Amigo, ¿qué? Para aligerar este duro beso de nuestros días. Esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo. Para analizar por dónde seguir y elegir el mundo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía. Razón de vivir mi vida. Fogata de amor y guía. Razón de vivir mi vida. Más. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia. Para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia. Para descubrir que la vida va sin pedirnos nada. Y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar Solo me hace falta que estén aquí con sus ojos claros Jogada de amor y vida, razón de vivir mi vida Jogada de amor y vida, razón de vivir mi vida Jogada de amor y vida, razón de vivir mi vida